Música Hemos organizado una actividad que le hemos denominado Design Thinking Boot Camp y hemos invitado a jefes, directores y profesores de incubadoras de las universidades de provincias de Arequipa, del Cusco, Chiclayo, Trujillo, Huancayo y vamos a contar con más o menos 20 personas que van a trabajar en un ambiente en donde vamos a desarrollar un reto. El reto es, ¿cómo puedo hacer para que nuestra universidad se desarrolle como una universidad del primer mundo en temas de innovación y emprendimiento y sea exitosa y de renombre internacional en el 2020? Música Con esta actividad lo que queremos hacer es crear lazos con las universidades de provincias para en el futuro desarrollar algunos proyectos mixtos con ellos, ¿no? Traer alumnos de universidades de provincias para que trabajen con nuestros alumnos y respondan a retos de nuestra realidad, ¿no? Nuestra realidad no es solo Lima, nuestra realidad es todo el Perú Entonces, alumnos que vienen del Cusco o que vienen de Trujillo traen ideas completamente diferentes Si logramos juntarlos para desarrollar productos y servicios que sean innovadores, tendría mucho más éxito porque justamente la innovación trata de trabajar con personas que sean completamente diferentes Música